...nuevamente bancadas se agreden verbalmente en el Congreso Nacional. Denis Santino se encuentra en el lugar y nos da mayores detalles. Adelante Denis. Buenas tardes Pablo Gerardo, buenas tardes a todos los oyentes y televidentes. Diable como habla Vespertino, cuando son las 1 de la tarde con 41 minutos, pues ya que en el Congreso Nacional ha culminado la sesión, básicamente hoy en la presentación de iniciativas de ley enfocadas en materia ecológica. Sin embargo, una vez concluida la sesión y como ha transcurrido esta semana, lo hemos visto y lo hemos transmitido en HCH Nocturno, han habido pancartas por parte de los miembros de la bancada del Partido de Libertad y Refundación, han habido manifestaciones verbales por parte de los miembros de esta bancada de oposición aquí en el Congreso. El día de ayer, también con otra manta, pusieron nuevamente esta solicitud de juicio político para el presidente Hernández y hoy no fue la excepción. Una vez terminada la sesión aquí en el Congreso Nacional, pues levantaron la voz y empezaron a gritar el juicio político para el gobernante hondureño. Sin embargo, al mismo tiempo que lo hicieron la bancada del Partido Libertad y Refundación, también lo hizo la bancada del Partido Nacional, que hoy también, curiosamente hoy trajeron una pancarta recordando detalles de situaciones que atravesó el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Así que, como usted bien lo apuntó, Pablo Gerardo, un enfrentamiento verbal entre bancadas acusándose unos a otros, diciéndose una cosa y otros otra. Así culminó la sesión. Una sesión que no duró ni siquiera tres horas el día de hoy, más que iniciativas de ley en materia ecológica y, por supuesto, este intercambio verbal de acusaciones y contraacusaciones por parte de los nacionalistas a los miembros del Partido Libertad y Refundación y, asimismo, los miembros del Partido Libre, la bancada contra los nacionalistas. Insinuaciones que se dieron, gracias a Dios, no pasó a más, no hubieron golpes más que los insultos verbales que se dieron. Así que, en estas imágenes, ustedes podrán ver que estas situaciones ya se están volviendo muy comunes en este Congreso y, por supuesto, esto a raíz de los procesos que se siguen en Nueva York en el juicio del señor Tony Hernández. Y por eso, el Partido Libertad y Refundación ha tenido pancartas durante toda esta semana aquí en el Congreso Nacional pidiendo juicio político para el gobernante hondureño. Esto es lo que ha acontecido aquí en el Congreso Nacional. Como ven en imágenes, no pasó a más, gracias a Dios, y la sesión ha sido convocada para el próximo martes a las 3 de la tarde. Si tienen consultas, aquí estoy atento, Pablo Gerardo. Bueno, gracias, Denise.